Los juegos de lucha se adaptan muy bien al espíritu aventurero, rolero y de acción de One Piece, y Burning Blood tiene buenas referencias a la serie, pero la lucha no está a la altura de lo que merecen los sombreros de paja. Burning Blood no es un juego de lucha tradicional y se acerca más a los últimos Naruto o Senseya, con arenas de combate amplias por las que te mueves con total libertad para combatir. Los controles son muy simples, tienes un botón de ataque básico para dar golpes en la dirección que marques con el stick y también hay un ataque único o una técnica especial entre medias. Los combos son sencillos y todo consiste en saber moverse bien y realizar el movimiento correcto en el momento adecuado. Hay una barra especial dividida en 4 porciones para hacer las transformaciones, realizar combos cambiando de personaje e incluso contraatacar. Esta opción de responder a un ataque que te están haciendo con combos te salvará, de hecho, más de una partida. Un segundo medidor sirve para utilizar el hacky o para desatar las habilidades de la fruta del diablo del personaje, como volverte intangible. Está muy bien porque ayuda a diferenciar cada luchador y potencia la estrategia cuando formes un equipo. Hay 40 personajes y nos ha gustado como se ha recreado cada uno de ellos. Sí, todos se controlan igual, pero hay que jugarlos de forma diferente para sacarles partido. El punto negativo es que sus posibilidades son muy limitadas y te acaban aburriendo. Hay también personajes de apoyo que te ayudan a reactivarlos o cuando cumples la condición necesaria para hacerlo. El juego gana mucho cuando controlas equipos de 3, porque tienes que estar cambiando entre ellos todo el tiempo para conseguir una buena estrategia. Pero a estas partidas les falta velocidad y les sobran tantas escenas que aparecen a casi cada cosa que haces. Lo que sí tiene bueno el juego es que los golpes recrean con mucha fidelidad los combates de la serie, con técnicas espectaculares y personajes que salen volando. El modo historia cubre la batalla de Marineford desde el punto de vista de Luffy, Ace, Barba Blanca y Akainu, pero nos habría gustado que lo extendieran hasta Dressrosa para ponerse al día con los acontecimientos más recientes. Es bastante breve y en unas 5 horas te lo has terminado, así que se hace algo corto y soso. El otro modo para un jugador se llama Se Busca, y consiste en una serie de combates con características especiales para conseguir dinero. Este dinero sirve después para desbloquear personajes y otros extras. Claro está, luego tenemos el modo versus, tanto online como local. Si juegas en local puedes luchar contra la máquina para practicar estrategias. Hay competición online para divertirte simplemente y otra en la que buscas mejorar tu posición en la tabla de marcadores. Por ejemplo, en Mandera Pirata tienes que unirte a un bando en una competición mundial por tiempo limitado en la que intentas mejorar el control de tu facción sobre las islas a base de superar diferentes retos. Es una buena idea, pero se estropea en parte porque hay un medidor de movimiento que se recarga con el tiempo. Cuando luchas o te mueves entre islas, gastas parte de ese medidor, y si se queda a cero debes esperar un rato, como si se tratase de un juego gratis de móvil. Los modelados de los personajes son muy fieles al anime, y las animaciones están muy logradas. Hay pocos escenarios y es de las partes más flojas del juego, aunque los fondos tienen muchos elementos y detalles distintivos. El sonido nos da una de cal y una de arena, al tener una banda sonora mediocre y unos efectos sobresalientes, además de un gran doblaje japonés con subtítulos en español. One Piece Burning Blood se nos queda corto en algunos aspectos. Es demasiado simple, con pocos modos de juego, pero recrea muy bien las batallas de la serie de televisión, lo que hace que sea especialmente recomendable para los fans de One Piece que no sean demasiado exigentes con los juegos de lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!